Y nuevamente se reporta la mordedura de una serpiente a uno de los habitantes del corregimiento Río Verde de los Henaos. Gracias a Dios, él se encuentra fuera de peligro. El joven de 30 años de edad se encontraba realizando trabajos de campo cuando fue víctima de la mordedura. Un muchacho que estaba trabajando allá en Río Verde de los Henaos, en la vereda del Salado, pues fue picado por una culebra, una mapaná. Entonces, por supuesto, eso es de gravedad porque son serpientes que tienen un veneno mortal. Inmediatamente se hizo más bien el contacto con la Fuerza Aérea, con la gobernación de Antioquia y se desarrolló la gestión de que efectivamente la Fuerza Aérea fuera por él hasta la vereda de Losacara. Fue muy difícil, fue muy complejo porque las condiciones climáticas estaban muy duras. Ayer y antenoche hubo mucha lluvia, mucha nubosidad, se hizo un primer intento y no fue posible. Después esperó otro ratico, estuvimos toda la noche pendiente del caso, del muchacho, de que no se fuera a empeorar y ya el otro día estuvo el clima con unas condiciones medianamente óptimas. Entonces, se hizo el segundo intento y efectivamente sí surtió. Se llegó con el helicóptero hasta la vereda del Salado y se sacó de ahí, se trasladó al municipio de Río Negro el paciente. Este campesino que fue entonces mordido por esta serpiente ya está fuera de peligro, está recuperándose y afortunadamente se le logró salvar la vida. Con este nuevo caso ya son varios los incidentes que se presentan en los corregimientos de los Río Verdes con la mordedura de serpientes altamente peligrosas.